Hola amigos, vuestro canal muyayo hermano, con nuestro hermano, que tal está? Aquí que se me fue la guagua, pues si, aquí estamos, un día más, listos para reventar en Total World 2 con nuestra serie de cooperativa, visteis el último día, como no, una batalla épica en el canal de Fran si claro, en el mío veréis pasar turnos y el mapa, si queréis ir saltaros, no pasa nada, entráis, me dais like, me dais un minuto de reproducción y os podéis pasar al canal de Fran, donde tuvimos una batalla, a mi el minuto me vale, le dais me gusta, veáis un minuto de visualización, ya me cuenta ya está, visteis una pedazo de batalla épica en la meseta perdida, conquistamos la ciudad, nos la quedamos, encima a un buen nivel y con bastante cosas de pasta, porque parece ser que él, como sacaba tropas si no tenía tropas aquí, porque tenía dos cosas de dinero no lo sé, pero bueno, así es la IA y así se lo hemos contado, vamos a sacar tropitas aquí para seguir con la conquista de los nanos por supuesto quiero de estos, quiero otro de estos y otro de estos, vale, sacamos tres tropitas de guerreros de Negecara que van a ser cremita para matar enanos, ya que son especialistas en infantería, en matar infantería se van a curar por donde están, este no se curaría, pero ahora le pongo aquí y le meto enterrado lo entierro y ya se va a curar, veis, se entierra y se cura está el ejército completo, o sea que sin problema, este es el que usó Fran en la batalla que como veis te la jugó genial, no perdió ni siquiera una sola tropa y solo nos queda destruir Karak Thorn, la última fortaleza de los enanos aquí en los desiertos que en cuanto estos dos se curen, que será un turno y poco más, pues los arrasaremos, sin más le voy a dar un corcel a este esquelético y los reventaremos, vale, sin más y además, como estáis viendo, la reina cálida, aquí la tenéis, casi el ejército curado después de su batalla de lore estos dos están ya a punto de llegar, les queda un turno más y llegan y en cuanto estén todos juntos, los iré moviendo a los tres en formación para ayudar a Fran, destruyendo pues la pirámide negra de Nagash que le tengo morbo, y destruyendo a estos a estos seguidores de Nagash y bueno, creo que la intro ya está hecha, que está bien hecha a Tyrion es un crack, máquina, un fiera y bueno, paso el turno a Fran y ahora volvéis a ver el mapa a ver, estructura espléndida o reconstruye nuestro ejército que es coste de construcción menos 15% por edificio de reclutamiento avanzado en todas las regiones o asentamiento restaurado coste de construcción menos 15% en todas las regiones de riqueza y prosperidad edificios restaurados producirán aún más tropas ¿cómo se hace eso? esos tierras podrán gozar de riqueza no sé, coste de construcción menos 15% y coste de construcción menos 15% los dos me dan lo mismo uno a la infraestructura y otro a los edificios ¿qué es mejor? infraestructura o edificio que para mí es la misma leche, vamos yo no sé la diferencia es que es lo que estoy pensando que veo los frutos que no que no sé qué diferencia le ve pero da la una y ya está pues vale, pues reconstruyo o no sé qué bueno, aquí veis las ciudades del imperio los voy a ir enseñando que no sé por qué las tenemos descubiertas mira oye, oye ha intentado Gregor von Svampansager darle al príncipe Joyas y ha fracasado que todo está bien decir ah, mira, mira aquí están, aquí están vamos enseñándolas aquí veis al príncipe Joyas y este es Lord von Pampen que él ha intentado hacer algo la intenta empomar pero como no tiene agujero pues no la puede empomar así es la vida, gente intentas empomar y no te empoman no te empoman nada no la verdad es que no sé por qué nos estamos pegando entre muertos, tío o sea, teníamos que ahora yo voy a hacer una cosa en mi turno cuando Frank quiera pasar y es decirle a los seguidores de Nagash que se unan a mí confederación bueno, chicos no lo estáis viendo pero despierto yo también a los minetes de la tormenta bien lo sabéis pues, ¿qué te parece, Frank? si lo intentamos como tengo muchísima más fuerza que ellos intentad robarles confederación ¿a quién? a los seguidores de Nagash que me den todas sus cosas que se rindan ante mí inténtalo pero vamos lo dudo lo dudo no creas, ¿eh? tengo rango de fuerza 2 poca broma yo las ciudades las voy a recuperar lo tengo vamos después de lo que me hizo con mi etc claro pero si yo las conquisto yo te las dejo a ti no hago tropas ni nada y salgo de las ciudades para que tú las conquistes según lleves vale, vale y lo que le puedo hacer es eso le puedo forzar a que me las dé porque tú piensa que yo soy rango de fuerza 2 ahora mismo no he perdido tropas ni nada tengo rango de fuerza 2 y él estaba en 30 y no sé cuánto o sea que le puedo amenazar para que me las dé si me las da nos quitamos de que te haga a ti más mierdas y según vengas tú te las voy dando no hay una opción en el 1 sí daba una opción de regalar ciudades aquí no pero bueno que te las puedo dejar que las conquisten ¿va? o sea que sin que pierdas tropas sería un adelanto brutal, ¿eh? bueno pues este estos dos ejércitos se van a unir a este que le quedan cuatro turnos y aunque no le quedaran cuatro turnos quizás los cortes los cuatro turnos y estos tres ejércitos van a quitar ya el estrigo de en medio y a tomar por saco ya la piruleta le vamos a quitar las ciudades de los estrigos ya he dicho voy a terminar con los estrigos y después ir por Nagash porque todo a la vez como que como que me está dando la risa y no 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 atiendo a nada no porque no acabas yo me fui teniendo el enano enemigo me fui a por el lagarto y luego ya por el enano porque si no vas uno por uno los enemigos te agobian al final y pierdes lo que sí que voy a ir es dándole ya a Firuz con asaltar guarnición vamos empezando con el Yoyas ahí va míralo con su caballo ya tiene caballo y todo me cago me cago ha fracasado éxito todo otro nivel level 12 venga vamos vean vamos vamos al final te va a salir más rentable al final le voy a voy a llegar a ponerle inmortalidad tío yo se lo ponía yo al 1000 se lo he puesto vamos de aquí tiene que ser llegar a 20 no te creas si quieres ser inmortal tienes que ser 20 es el nivel 20 mínimo si vale oki y creo que te puedo pasar turno que no tengo movimiento nada bueno dejar en los comentarios si habéis llegado a este nivel si pensáis que van a aceptar confederación o no vale dejadlo ahí en los comentarios si no todo lo contrario que tienen firús ni mierda nada cuatro zombies realmente cuatro zombies con lo que tienes en el cari le conquistabas firús sobrado además y llegas debe no madre mía con ese ejercito los destrozas no digo que si llega porque como está el río es y a veces se ponen con el para vueltas y venga dale así que sigue sigue tú sigue tú por dónde va vampiro que te estoy cogiendo una tierra que te va a cagar de hecho que ni la ha quitado a tropas apenas afran es que tenía cuatro zombies ahí dos murcianos así que sigue sigue que la costa de arabia es decir la que me has quitado y la costa de arabia ahora voy a ir por la costa de arabia por la ciudad esta cofer así que tú sigue con tu ejército por ahí que ya te mando yo otros tres para allá y este que ha hecho la de phirus esta misma va a ir bajando hacia cofer te parece o no te parece vamos a acabar con los vampiros campeón vamos a acabar vamos a acabar me ha tocado los huitos y sube además de leve el coño el rey acor con esto de que no ha muerto al final va a coger carro esqueleto venga carro esqueleto al final va a coger más se va a poner mejor que setra me cae con la madre te pasó el turno lucas para que la gente vea algo dios mío estoy viendo algo gente está bonito bueno hay que hacer vampiro bretonia he hecho lo que tal nagaro clan peste los enanos los enanos que parecía que iban a pensarse a hacer algo pero no sé qué van a hacer oh te ha saltado guarnición bueno pues lo que he dicho o que suba que suba monumento a Gep o monumento a Cachar monumento a Gep vale eh drill loss hecha a Tongo o Loco pues la verdad que sí no voy a deciros que no vale mmm diplomacia seguidores de Nagash rango 24 mis exigencias vale no le puedo decir que haga confederación porque mmm pero yo no tendría que decirle que hiciera las paces conmigo y eso no lo voy a hacer o sea que se ve que solo le puedo decir que haga confederación si me llevo bien oye el vampiro es tonto ¿no? hay Fran insultando al pobre vampiro no te preguntes por qué yo tampoco lo sé le odia por la relación que mantuvieron le odia por la relación sentimental que tuvieron no sé bueno ¿por qué eres tonto? no os lo puedes narrar vale vamos por acá mientras este ya va a llegar por acá como veis vamos a ir moviéndonos todos ya prácticamente estamos aquí o sea que voy a ir ya a ayudar a Fran miro que la esté por aquí todo bien sí vale todo el orden público por aquí está guay déjate déjate un ejército de estos pototos pero 20-20 déjatelo por ahí si quieres o dos no tienes vale vamos para acá ya estoy por cuatar como veis con Cetra y con Cetra yo también con Cádiz no Cetra está durmiendo Cetra está muerto vale no me he terminado de curar el golem tendría que esperar que se curara de hecho lleva esto todo el momento métete métete en Karaj porque ahí ahí está subiendo claro me voy a meter en Karaj mientras llegan estos dos que les queda un turnillo o una cosa así voy a hacer el gran encantamiento este lo hacemos veis rito realizado vale para que me dé vasos canopos y me dé cosas que me tiene que dar y paso turno no es que no hay mucho más bueno aquí a ver la meseta este se ha ocurrido ya no un turno más y podemos atacar vale un turno y atacamos en Karakutor por aquí abajo no me la están aliando no sé que vaya a salir por debajo sabéis y nada pasamos turno a Frank pasamos de verdad si habéis visto 5 minutos de gameplay los sacerdotes funerarios del culto mortuario han abandonado su necrópolis a ti no te sale nada de lore a mí sí me ha salido hay que mantener y promover los encantamientos vale difunción mágica uy que mal suena eso no esta difunción mal a menos 8 a todos los ejércitos o menos 40 vasos canopo pero me da a todos los ejércitos menos 20 de difusión mágica eso que es la difunción mágica no cantidad inicial de viento de mágica la cantidad de vale 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 y pos difunción será posibilidad de difusión en todos los ejércitos que falle mi hechizo mi hechizo si que la vas a cagar al lanzar los conjuros te saldrá error y tu hechicero se matará pero yo no voy a perder ahora 40 vasos canopo tío pues entonces se te matará un hechicero ahí lanzando un conjuro tonto se partirá el brazo y se morirá no me jodas si tiene una difusión puede ser que simplemente no salga el hechizo que salga mal venga da igual venga ya está ya está encima no estáis viendo nadie vienen los orcos vienen los orcos los no los sofisticados que pueblan las fortalezas enanas capturadas sino los chicos más asilvestrados que pululan las tierras yermas del sur si una horda nómada de orcos salvajes superpendencieros está cerca y podría amenazar tu fuerza mejor que haga algo con esa horda antes de que morco o gorco le lleve la directita a tu reino que yo pare Cetra está despierto que van a por ti ¿no? y rey este también a ver Lucas que vienen los orcos nene ya no sé a dónde voy a acudir te lo prometo vamos a despertar a a a a etc como puede ser de otra manera vale esto es un problema porque esto pégate un pausado macho pégate un pausado ¿puedes pausarlo? a un corte y pega porque tengo que montar dos ejércitos bueno sabéis que odio hacer esto pero bueno pequeño corte de acuerdo lo llamaremos parte 1 y parte 2 y os veo ahora ¿vale? venga corto pequeño corte por ahí en medio porque íbamos a cortar pero hemos dicho che no van a ver ni una batalla miserable pues la vais a ver vais a ver antes de despedir el vídeo de hoy vais a tener batalla aquí en las charcas de la desesperación luchando contra los vampiros los vampiros que han sacado un ejército de la nada en un turno además así sí, sí, sí en un turno se ha sacado esto es decir yo todavía si nosotros no somos capaces de hacer eso en un turno que se supone que somos los que podemos sacar unidades gratis pues imagínate ellos pues no sé otro tema de la IA bueno pues yo le voy a pasar el ejército principal a a Tyrion y yo voy a jugar con el de refuerzos son más o menos iguales lo único que la diferencia está él lleva guerreros arqueros lanceros lleva lo mismo prácticamente que el de refuerzo pero el de refuerzo lleva un hechicero y un nectan nebo siempre el que recoge a las ñoras venga así que pues no te la das muy ganada no, no si ya te digo que no no me la daba ganada si tiene cuatro muertos es como la de los enanos que visteis tiene cuatro matados pero te dice que no que vas a perder bueno y encima su líder es del ejército entero saber a la mierda de aquí al siguiente tú no es capaz de sacarme en la otra ciudad que tienen y si esta mirada casi cien patas imagínate allí que yo voy con un solo con un solo ejército para allá ya pero el otro ejercicio está chetado va si va va a su general a caballo chetado no va a cargar de la pantalla de las narices bueno yo esto esto es poco esto es que yo le doy ahora mismo iniciar batalla así que cuidado uy y te lo cedo todo pero me lo puedes ceder antes no 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 a mí si me ha dejado no 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 ya lo tienes todo ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo es una putada porque tú no puedes formarte yo podía quizá haberlo formado hoy a verte lo cedido también no lo sé si eso sí podía haberlo hecho a lo mejor no y sin mejor malandrín yo por dónde salgo tío no sé ni por dónde salgo si yo por dónde salgo nunca te lo dirán nunca no no que en ocasión de por donde le eche y salgo ya estoy detrás estoy detrás estoy detrás vale vale estoy saliendo por detrás todavía que saliendo estás saliendo por detrás por dónde vas a salir por delante eh bueno entonces no lo podemos hacer a tijera pero bueno ya le haremos otra guarrerida ya tú dale goza niño dale goza chaval que nada estudia eh va ah es que tiene un dragón por eso nos dice que nos revienta tiene un engendro del terror lo estáis viendo miradlo es el engendro del terror escapemos todos escapemos todos pues ni siquiera es un dragón o sea que cuatro flechas ya toma por vale tiene un murciélago de estos gordos que va por el suelo cuatro murciélagos unos caballeros vampiros que esos sí que son chetos pero tiene una sola no sé por qué dice que nos revienta en fin la mierda los de la IA quita el caballo ese de ahí hombre si caballo es el futuro general del torre despítamelo despítamelo los caballeros esos de ahí hombre molestan uy lo que les ha dicho los caballeros trae caballería sí uno de vampiros de caballería de vampiros yo voy a ir disparándole ya voy a ir disparándole chum 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 voy a ir disparándole voy a ir disparándole cuidado que llegan bueno mi caballería la voy a meter por el lado bueno vamos a ir ya dando cachón de ahí lo bueno es que no tiene arqueros menos por esa parte bueno vamos a ir dando cachondeo a ver si le llego eso es otra no, no le voy a llegar bueno esto es potenciación te voy a potenciar ¿qué potencio? ¿al frontal? ¿tú yo ya te vas a recibir? bueno sí van a caer los murciélagos esos fáciles a ver allá va la potenciación voy a pillar a esos caballeros en vampiros a los caballeros enemigos le vamos a echar una maldición a esta gente vale los choco los choco los choco bien los he pillado cuidado que le he echado una maldición bueno para maldición a mí no me afecta le vamos a absorber el espíritu aquí al primero que se preste al dragón ¿no? ¿resolvemos el espíritu al dragón? a solo a solo lo que quieras al dragón yo que estoy aquí liado estoy en una batalla sensual bueno fijaros que todavía están llegando mis unidades a la a la pachada si necesita que absorbamos espíritu por ahí me lo dice yo mientras sí mientras no lo voy haciendo por mi lado no, no, tranquilo yo el dragón ha entrado y te está dando atrás ¿eh? ya, pero no puedo hacer nada momento voy a quitarme los murciélagos de encima que ya se están huyendo espérate voy a intentar lanzarle yo algo ¿vale? y le puedo echar algo por lo pronto te voy a soltar una curación a esa unidad de arqueros bien yo estoy matando a los murciélagos ya que molestan bastante el barcluff este va a morir por los lanceros ¿vale? te voy a meter una una regeneración otra vez vale arqueros disparad al terror este vale vale este lado no lo tenemos malos ¿eh? yo en el lado derecho le voy a lanzar al dragón otra vez el dragón cae el dragón cae le estoy metiendo con los arqueros y fíjate yo de todas formas le estoy lanzando todo lo que puedo y más al dragón tira de toda la mierda que puedas al dragón entonces fíjate como cae el dragón que se ha pilado y todo del miedo que la pega le sigo disparando porque no se regenera el dragón nos está lanzando mierda pero ya lanzando no vale para nada le voy a coger retaguardia ¿vale? bien, bien dale ahí ya le voy a hacer bucaque con vuestro permiso el dragón el dragón el dragón el dragón lo reviento ya con los arqueros miralo y yo empiezo a disparar a su general es decir que te voy a apoyar a ti ahí un poco ya el dragón está muerto lo he matado vale esto dispararle a su general a poco sea ahora su general vale bien, bien, bien hazlo y con esto hago una embestida por aquí detrás que se van a cagar a la perra eso es que sepa lo que le viene ahí dale y saco una de usar vi dale mamita te ayudo a ti con la de usar vi vale vale aunque esta parte tampoco está allá muy podía yo también no tengo no tengo control al centro de nativa el punto de las hago aquí vale bueno chaval ya que ha ido todo el resto de la historia milagra que ha ido de si no y este está en el que está cayendo entero y de hecho su vampiro mira mira ya está abriendo la mano en su vampiro bueno le queda nada el general ya está pero vamos a ver y por qué decía esto volvemos lo de siempre no entiendo bueno habéis visto una batalla épica en mi canal por primera vez desde hace no sé cuarto además va a ser título por fin una batalla épica en mi canal el vampiro más perdió más perdió las tres de caballería tú siempre me pierde las caballerías no por más para que no nos llegara el otro papiro si el caballero además que no son no son legendarias ni nada tío y la pobre pero la que ha muerto y no ha matado ninguna esa tiene delito porque todavía hay una que ha matado a tres pero hay una que ha muerto y no ha matado a ninguna porque la ha pegado a la caballería vampírica como que no le va a hacer nada lo raro es que el de la espada ya ha matado a 16 tú dame vasos canopos dame vasos canopos pero es increíble gente increíble la batalla como hemos luchado tácticamente pero vamos como un cuchillo de cirujano entrando al corazón del vampiro ha muerto de una forma brutal y sensual por dios por dios por dios por dios nos vemos en el siguiente episodio entonces no tirión lo vamos a ir dejando por aquí like favoritos un abrazo se ha hecho más largo pero es que en el paso de turno ha ocurrido esto y había que ver ahí está tenéis que verlo además que es una ocasión de tener batalla que no tenemos muchas un abrazo y hasta la próxima adiós adiós